Y como cada semana vamos a destacar las mejores jugadas de esta jornada número 22, por ejemplo esta de Caja Segovia, la asistencia del Lolo para Víctor y este bate por bajo, Javara, portero de Marfil Santa Coloma. En el número 2 otra gran jugada de esta jornada, el gol de Andresito para Río Renovable Rivera de Navarra jugando con portero jugador que bien mueve para abatir la meta de Luis Amado, portero de Inter. Y sobre la pista azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta jugada que propiciaba el gol de Jordi Torres, jugador del FC Barcelona Lo Espor en su partido contra el Pozo Murcia. Muy bien se ofrece Jordi Torres y cómo bate Rafa. ¡Gracias!